¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Igor Petit. Estoy en Chimpancingo, feliz de la vida, encantado. Siempre me encuentro con tan sorpresas. Y hoy no solo con una gran sorpresa, sino con un excelente amigo al que ustedes y yo queremos mucho, conocemos y respetamos. El presidente electo de Chimpancingo, aquí conmigo. Mario, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Me da mucho gusto saludarte. Te veo encantado de la vida. Sí, por supuesto. Feliz de cara a que en los próximos días estaremos tomando la rienda solamente de este museo. He notado en Chimpancingo la gente está muy contenta y tienen una buena razón. Se te quiere mi querido Mario Chimpancingo. Y en todos los estados, ¿eh? Porque hay que ver el papelazo que existe por allá. Tomar por mencionarte algo en Coyuca. Sí, claro, claro. ¿Qué tienes que decirle a la gente? Que ahora tomarás contesta. ¿Qué quieres decirle? Bueno, primero que estoy muy contento porque habré de asumir una gran responsabilidad como alcalde de esta ciudad. Alcalde de la ciudad capital de todos los guerrerenses y que por supuesto traigo grandes proyectos para Chimpancingo. Espero en los próximos días iniciar un trabajo que nos permita esa transformación que necesitamos de la capital. Que todos los guerrerenses puedan sentirnos orgullosos de nuestra gran responsabilidad. Y por supuesto en esta fruta yo estoy tocando puertas ante las instancias federales, ante las instancias estatales. Para poder consolidar muchos proyectos que beneficien a esta ciudad y a los que viven aquí. Y por supuesto los que nos visitan también. Que puedan visitarnos en Chimpancingo en condiciones diferentes. ¿Qué sientes como persona que hayan votado por ti de la manera que lo hicieron? Esa campaña tan padre que pudiste mucho trabajo, pero que pudiste sentir el calor de la iglesia. En lo que has sembrado. Bueno, siempre he dicho que se siembra, se cosecha. Afortunadamente yo he cosechado, he cosechado ya muchos afectos de la sociedad en su conjunto. Para mí es muy grato caminar en Chimpancingo. La gente se acerca a saludarme. Creo que es el mayor logro que yo puedo sentirme satisfecho. Y definitivamente yo creo que en la medida que tú te comprometes, que tú como político, no solamente te comprometes, sino que logras consolidar esos proyectos, definitivamente tienes el reconocimiento general de la población. Y para mí es algo que verdaderamente se les está muy agradecido. Se ve, se nota que estás un único. El día 29 de septiembre a las 18 horas, a las 6 de la tarde, estaremos ya hablando de la protesta de ley. Y será precisamente el último sentimiento de la Nación. Bueno amigos, pues ya lo sabes, tengo un pendiente para que, si recibe usted la invitación, que yo espero recibir una. Ahí estaremos celebrando corazón y con muchísima alegría este acontecimiento que sin duda alguna marcará la historia de Chimpancingo. Porque además, ¿qué creen? Dicen que hay un camino secreto. El ayuntamiento y Casa Guerrero. Gracias, hijo. ¿Será? Con el lampexto decía para que. Gracias. 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 Gracias.